Yo prefiero un sus Pasé por tu casa bebiendo un té Me diste el tabaco, yo no lo acepté Yo no fumo droga ni tampoco marihuana Yo lo que quiero es un sus de manzana Dile a tu mamá que no fume nada Porque ya está bien de estar todo el tiempo atada Quiero ayudar a cambiar pa' que deje de fumar Pasé por tu casa bebiendo un té Me diste el tabaco, yo no lo acepté Yo no fumo droga ni tampoco marihuana Yo lo que quiero es un sus de manzana Dile a tu papá que deje el tabaco Porque ya está bien de estar todo el tiempo atado Súbete en mi moto, vamos a la playa A tomar el aire, sin pensar en nada Súbete en mi moto, sin tabaco encima Vamos a la playa, a pasar el día Y, y, y es Daniel, segundo C, chihuahua Súbete en mi moto, sin pensar en nada Gracias.